Programa especial a dos voces, cierre de campaña y vamos a hablar con Sergio Massa. Así es, candidato a Unión por la Patria, ¿cómo le va Massa? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Ayer estuvo en Sarandí con Kicillof, hoy con Santoro en el Unapar. Es el cierre. ¿Cómo se ven para las elecciones? Porque el gran interrogante es, ¿Massa llega, no llega, entra en el balotage? Primero mi cierre es mañana. Elegí hacerlo en una fábrica como símbolo de lo que creo, rodeado además de docentes, de jubilados, de trabajadores, tratando de poder contar la Argentina que empieza el 10 de diciembre y cuáles van a ser mis prioridades de cara a mi gobierno. Así que, de alguna manera, el poder aprovechar el estar en una fábrica con trabajadores, con empresarios, con comerciantes, con jubilados, con docentes, con científicos, para tratar de transmitirle a la Argentina qué es lo que pretendo desde el 10 de diciembre y además insistir con la convocatoria desde el 10 de diciembre en el gobierno de unidad nacional. Massa, usted plantea del gobierno de unidad nacional, pero ¿qué es lo que está en juego el domingo? O sea, ¿por qué usted está pidiendo el voto? El domingo hay dos países, ¿no? De alguna manera ustedes lo han reflejado a lo largo del programa. Por un lado, aquellos que, por ejemplo, plantean el recorte de subsidios al transporte y que tanta polémica generó en las últimas horas. Pero es claro poder decirle a la gente, si Bullrich y Milley gobiernan, el boleto de tren va a valer 1.100 pesos. Nosotros vamos a seguir con una política orientada a que el trabajador, el jubilado, siga teniendo subsidios. Si Bullrich y Milley gobiernan, Argentina va a tener universidades pagas. Nosotros defendemos el modelo de universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva. Defendemos nuestro sistema de desarrollo científico-tecnológico con el CONICET muy presente en todo lo que es valor agregado y además defendemos un modelo donde la industria nacional aumente su valor agregado en las exportaciones y donde tengamos superávit fiscal y superávit comercial como pilares del desarrollo económico de la Argentina y del fortalecimiento de nuestra moneda. Entendiendo además que pudimos resolver este año una de las crisis más importantes que le tocó a la Argentina con dos grandes anclas. Por un lado, un ancla que Argentina trae desde el 2018, que es la deuda criminal que Macri tomó con el FMI, que de alguna manera financió la fuga de capitales, pero sobre todas las cosas le dejó a la Argentina una hipoteca a largo plazo y además la desgracia de haber vivido la peor sequía de la historia este año. El año que viene tenemos un aumento de casi 40 mil millones de dólares de exportaciones, tenemos además a las pymes a las que les vamos a eliminar impuestos internos cuando exportan, tenemos el objetivo de mejorar la distribución del ingreso en la Argentina sobre la base de paritarias libres para que los trabajadores tengan recuperación real del salario no solo por reducción de inflación o por disminución de impuestos como hicimos en este último mes y medio eliminando el impuesto a las ganancias y además con la devolución del IVA que ya llegó a 16 millones y medio de argentinos. Massa, hoy el dólar bajó unos 80 pesos, más temprano lo hablábamos con Agustín Rossi, ¿bajó para estabilizarse en la baja o está tomando carrera para el lunes el blue? Bueno, vio que cuando baja dicen que toma carrera, cuando suben dicen que el gobierno está fuera de control. Yo creo que hoy hubo una noticia que ustedes por ahí la soslayan, pero que no es menor para la estabilidad financiera y de reservas de la Argentina. China pasó de desembolsar 5 mil millones de dólares en las reservas del Banco Central Argentino a desembolsar 11 mil 500 millones de dólares. Eso nos va a permitir tener aceleración ahora de todo lo que es el sistema de pago de importaciones, tener mayor capacidad de acción frente a eventuales situaciones de inestabilidad cambiaria a partir de un Banco Central fortalecido. Nos permite anunciar, como anuncié en el día de hoy, que le vamos a prepagar, a pagar de manera anticipada al FMI los vencimientos para despejar incertidumbres y además nos permite, de alguna manera, transmitir frente a discursos irresponsables o a posiciones más vinculadas a los electoralistas sin mirar en detalle el acuerdo programa con el fondo. Yo hoy escuché a un candidato, aunque en realidad es raro esto de que haya candidatos a ministro de Economía, de candidatas que necesitan designar candidatos a, pero al margen de eso, la verdad es que yo escuché hoy que hablaban de que el lunes el dólar oficial, digamos... Precisamente quería... el del Bencoñán, ¿no? Bencoñán le dijo que el dólar oficial el lunes iba a estar en 500 pesos. Pero fíjese que increíble, él tuvo un zoom con el fondo, en el que, entre otras cosas, le pidieron que le bajen la palanca a la Argentina, que no hagan los desembolsos, en una actitud que es la misma actitud que tienen con Malvinas, diciéndolas, podemos cambiar con las vacunas, que es la misma actitud que tienen en términos de plantear que este es un país de mierda. Le dijeron al fondo, bueno, no le den el desembolso a la Argentina. En esa misma reunión, parte de los documentos de lectura establecían claramente que hasta el 15 de noviembre, Argentina tiene un tipo de cambio fijo, porque parte de la discusión con el FMI es que cuando plantea un crawl asociado a la inflación del mes anterior, lo único que hace es espiralizar la inflación, que es parte del problema que dejó Macri en su primer programa, agravado porque no se corrigió en el acuerdo de Guzmán. Ahora, pero más a usted piensa que esta afirmación de Melcoñán, que dijo, bueno, es el dólar actual, malinflación, se va más o menos a 500 pesos. ¿Es lo mismo que lo que dijo Milley? Yo creo que lo dijo para taparlo de los audios. No, yo creo que lo dijo para taparlo de los audios, porque no lo pudo explicar ni en lo de Mirta, ni en ningún programa, y entonces de alguna manera trata de generar una noticia que tape otra noticia. Pero bueno, yo creo igual que en el fondo, si leyó los documentos del programa, sabe que hasta el 15 de noviembre está establecido un esquema y que después del 15 también está programado cómo se modifica, que es con un crawl parcial que tiene que ser 0,9 respecto de la inflación, o sea, un coeficiente menor al de la inflación. Le quiero preguntar esto, porque bueno, vio que hay muchos que dicen, bueno, el lunes se va a evaluar. ¿La política de cambiar el lunes se mantiene estable, o sea, no se va a modificar el tipo de cambio? No, pero no podemos hacerlo por programa hasta el 15 de noviembre, es, digamos, lo que Argentina afirmó. Nosotros, digamos, somos un país que cuando en el mes de junio varios economistas de la oposición decían, pídanles ahora que hagan la devaluación y la unificación cambiaria, y entonces el fondo demoró el desembolso, digamos, cumplimos nuestro programa con el fondo a partir de usar derechos de giro y yuanes. En el mes de julio, cuando dijeron, le bajan la palanca a Argentina, cumplimos con el fondo a partir de un acuerdo con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, con China, que depositó yuanes continentales en el Fondo Monetario Internacional, y con Qatar, que, digamos, de alguna manera facilitó la situación de Argentina. Recordemos que durante muchos años el team melconian, a pesar de que a melconian lo echaron del Banco Nación durante el gobierno de Macri, de alguna manera promovía la relación con Qatar, pero trajeron solo la propaganda de la camiseta de boca. Nosotros, sin hacer propaganda, conseguimos que, de alguna manera, Qatar ayudara a la Argentina a ese tránsito. Y, y déjeme terminar, por favor, y lo más importante es que en el mes de julio cerramos un acuerdo, y además hoy anunciamos que le vamos a prepagar al fondo el lunes el vencimiento de capital y el primero de noviembre el vencimiento de intereses. Masalo, yo una cuestión de la vida diaria de todos los argentinos. ¿Cómo toma usted o qué respuesta le da la gente cuando uno va a una ferretería, quiere comprar algo y el ferretero dice no, no me dan material y no me dan precio? Va a comprar material para construcción y le pasa lo mismo. No entrega, nadie da precio. Quiere hacer un trabajo en su casa y dice no, te lo hago después del lunes, porque no se sabe qué puede pasar el lunes si vuelan todo por el aire. Bueno, a ver, ahí hay dos situaciones, ¿no? Porque lo mismo pasaba la semana pasada con el mercado de cambios y además había mucho agite. Hoy el mercado de cambios fue corrido de la agenda mediática y entonces se presente, se pretende, digamos, instalar sobre la base de cuatro o cinco vivos que, digamos, especulan, digamos, con la situación o con la incertidumbre de la gente, a la gente, digamos, tranquilidad, porque como el programa no se modifica el lunes, aquellos que hoy, digamos, especulan, el lunes van a tener que reconocerle un precio con además, por la disminución de los dólares financieros, con un reconocimiento de brecha menor. Así que, a mí, digamos, así como los vi alguna vez poner la semana pasada dólar a mil, hoy espero que pongan que cayó 100 pesos en un día. ¿Maza el domingo gana entre Malotaj? El domingo Unión por la Patria va a ser una excelente elección. Yo no soy de los que, digamos, comen la liebre antes de cazarla, mucho menos repartirla, por eso no ando repartiendo ni designando cargos, porque creo que el domingo los argentinos eligen presidente. Lo que sí creo es que hay millones de mujeres argentinas que van a ir a votar por Unión por la Patria convencidas de que hay un presidente que se compromete contra la inseguridad frente a otros candidatos que plantean la libre venta de armas. Que hay un presidente que se compromete con las personas con discapacidad frente a otros candidatos que plantean recorte. Que hay un presidente que se compromete con la vivienda frente a otros que ni siquiera abordaron este tema en el debate y que se compromete con el trabajo frente a otros candidatos que plantean recortarle todos los derechos a los trabajadores. Bien. Sergio, más a gracias. Gracias por estar esta noche en este programa especial. Gracias a ustedes. Adiós.